Federico García Lorca hay un fragmento de la mañana, en el Museo de la Escarcha, hay un salón con mil ventanas. Ay, 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 como este vals, este vals, este vals con la boca cerrada. En Viena hay cuatro espejos donde juegan boca y dos ecos. Hay una muerte para piano que pinta de azul a las muchachas. Ay, bendigo por los tejados, hay frescas guirnaldas de llanto. Ay, 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 ay. Toma este vals, este vals, este vals que se muere en mis brazos. Este vals, este vals, este vals, este vals de sí, de muerte y de cognac que moja su cola en el mar. Por qué te quiero, te quiero, amor mío, en el desván donde juegan los niños. Soñando viejas luces de Hungría, por los rumores de la tarde en día. Viendo ovejas y limpios de nieve, por el silencio oscuro de tu frente. Ay, 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 ay. Como este vals, este vals, este vals, este vals de quebrada cintura. Este Valdés, este Valdés, este Valdés, este Valdés de sí, de muerte y de coñaz que moja su cola en el mar En Viena bailaré contigo con disfraz que tenga cabeza de río Mira qué orilla tengo de jacitos dejaré mi boca entre tu boca Mi alma en fotografías y azucenas y en las ondas oscuras de tu andar que no volví a por mí y ovejar violín y sepulcro las cintas del vals Quiero a por mí, a por mí, lo vejar violín y sepulcro las cintas del vals Toma este vals, este vals Este vals del te quiero siempre Este vals, este vals, este vals, este vals de sí, de muerte y de coñaz que moja su cola en el mar Este vals de tus mojas, de tus mojas Este vals, de sí, de muerte y de coñaz Que moja su cola en el mar Porque te quiero, te quiero, amor mío En el desván donde juegan los niños Soñando viejas luces de Hungría Con los humo, diste la tarde tibia La, 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 la La, la, la... ¡Gracias!